Este viernes, SN Sur Noticias visitó la comunidad de General Viejo en Pérez Celedón, donde la preocupación ronda a los vecinos y comerciantes de esta zona, tras un mes sin el puente que fue arrastrado por el agua. En este momento, para salir o llegar de General Viejo, existen dos rutas, una por Rivas y otra por Pacuar, aumentando las distancias que se tienen que recorrer, situación que afecta en especial a los comerciantes. Para el comercio en general, y obviamente afecta porque mucho del comercio acá es gente del centro, gente que tiene que viajar, entonces la gente hace un viaje, aprovecha y compra las cosas en el centro, entonces sí afecta, sí afecta bastante el asunto del puente. Porque por ejemplo la gente de Miraflores ya no quiere pasar por aquí, sino que van por allá, igual los de La Hermosa y todos esos lados ya no vienen aquí, sino que van hasta el San Isidro mejor. Bastante, bastante, porque aquí el comercio prácticamente se puede decir que está muerto, está muerto, no sé cómo hay algunos que pueden subsistir todavía a estas alturas. Los vecinos que tienen que usar los servicios de buses, también sienten el cambio por la falta del puente que comunica con General Viejo. A nosotros para las citas y a la gente que trabaja en el centro, porque tienen que dar toda la vuelta, imagínense que si hay un bus que baja por acá, la gente trabaja en el técnico, tiene que irse por aquí muy temprano, porque el bus baja demasiado temprano, y si se va por este lado y la gente va para la, ¿cómo se llama?, para la universidad, dicen que no dejan, no permiten que se baje la gente ahí en la universidad, entonces tienen que irse hasta Brasilia y luego volverse a devolver otra vez. Los bolsillos de los conductores también se están viendo afectados por el aumento en las cuentas de combustible. ¿Qué le digo?, podemos estar hablando de casi que el doble, es el doble de los kilómetros, digámoslo así, porque bueno, por el sector de Rivas, que es lo más cercano que tenemos ahorita, se está durando el doble del tiempo, entonces estamos hablando de que es el doble en combustible, el doble en gastos y todo igual. Y es que el cambio que viven desde hace un mes es total, viajes de 15 minutos se duplicaron y hasta triplicaron, variando por completo el movimiento en esta comunidad, un ejemplo, los educadores. En el caso mío, yo vivo en los chiles, y tengo que dar toda la vuelta por Rivas, y lo hago en bicicleta, aunque uno está acostumbrado, si es estresante, que pueda pasarle algo, la carretera ahora de Rivas está muy transitada. La distancia de viaje, y aparte de eso, antes teníamos un acceso más rápido al centro de San Isidro, ahora para ir al centro de San Isidro hay que pensarlo más, ¿verdad?, ya no se puede ir y venir varias veces, como yo muchas veces lo hacía. Entonces, también se ve una afectación en lo que es el colegio, el colegio tiene por lo menos más de 100, 150 estudiantes que vienen del sector, de sectores del lado ya del puente. Mientras todo esto se vive en el Distrito de General, el futuro no es muy halagüeño. Los vecinos tendrán que ser pacientes, aunque ya se realizaron algunos levantamientos de datos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. También hay un levantamiento topográfico que ya se hizo por parte de las cuadrillas de puentes del Ministerio de Obras Públicas que estuvieron desde mediados de la semana pasada y hasta el día viernes, donde pues esta semana están analizando esa topografía para realizar las propuestas a nivel del tipo de estructura que se realiza. Ya por parte de puentes a nivel nacional, de la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas, hay una propuesta, es una propuesta pues cuantiosa porque lo que se requiere pues es una cantidad importante de dinero que con el que el gobierno en este momento no cuenta. El tiempo de espera es lo que más preocupa a los vecinos de General Viejo. Lo que no queremos, ojalá sea pronto la solución para ver qué sucede con nosotros, si no estamos afectados todos. Por la víspera se saca el día y pensamos en el puente, por ejemplo, del río Gilguero y del río San Isidro que duraron como cinco años para hacer esos dos, nos asusta bastante. Se habla de que va para largo rato, estamos esperanzados, pero yo tengo mis dudas porque tenemos un gobierno que ya está saliendo más bien y vendrá el otro mientras se acomoda y entonces eso nos puede ocasionar más alargue en el asunto del puente. Una realidad que se vive a solamente cinco kilómetros del centro de San Isidro del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!